Hoy he visto las noticias en internet, he visto un documental, he visto dos capítulos de Snatch en Orange Series, he tenido una reunión en Hangouts, he buscado en Google Maps donde era mi siguiente reunión y he seguido respondiendo todavía más mails y aún lo que me queda. Pero ¿qué pasa? Bueno, estamos de vacaciones y no nos podemos fiar del wifi de los hoteles. Que por ser cliente de Orange tengo hasta 30 GB extra al año, totalmente gratis para usarlos como yo quiera. Ahora mismo estoy en Tenerife, he venido a cubrir un evento, una mezcla entre trabajo y ocio, flipad con el buen tiempo que tenemos en Tenerife. Tengo unas ganas de meterme ahí dentro y como cada vez que salgo de casa uso un montón de internet, tanto en mails, en mandar proyectos que tengo pendiente a Madrid, subir fotos, mirar todos los stories de toda la gente que sigo, pero también ver series, que me he terminado la anatomía de Grey, pues termino gastando un montón de datos del móvil. Ok Google, ¿dónde hay un Starbucks? Tienes Starbucks en un radio de 2 kilómetros. Uh, interesante. Son estos los viajes en los que más internet gasto evidentemente porque estoy mezclando trabajo y ocio y básicamente estoy las 24 horas del día conectado. Y por eso hoy os quería presentar Wifi conmigo, el nuevo servicio de Orange con el que puedes disponer de hasta 3 GB de internet extra al día, totalmente gratis. Y lo puedes disfrutar tanto en el estado como en cualquier país de la Unión Europea. Conectarse a Wifi conmigo de Orange es súper sencillo. No necesitas ningún otro dispositivo porque Wifi conmigo está dentro de tu móvil en la aplicación de mi Orange. Simplemente con ir a la aplicación, la nueva ventaja de Orange es gratis para los clientes de las tarifas Love y se activa así. Hacemos clic aquí y tan fácil como esto. Funciona perfectamente. Wifi conmigo funciona desde el momento en el que lo activas hasta las 12 de la noche del siguiente día hasta gastar los 3 GB que tienes para usar. Con eso puedes ver series, ver películas, entrar a YouTube, ver mis vídeos, llamar por FaceTime a tu madre, pues hacer absolutamente todo lo que quieras. Es más, lo mejor de esto es que lo puedes compartir con tu familia, con tus amigos, por eso se llama Wifi conmigo. Yo por ejemplo ahora lo tengo activado en el móvil y lo estoy usando en el portátil. Lo activé a las 12 de la noche de ayer y ahora lo estoy usando en el portátil porque tengo que mandar unos archivos. Está incluido en tu pack love para que lo utilices de manera totalmente gratuita y ahora sí queda muchísima pereza volver a casa. Yo me quedaría en Tenerife una semana más, ¿eh? Ahora es mucho más cómodo viajar por dentro de la Unión Europea gracias a Wifi conmigo de Orange. El servicio ya viene activado si eres un nuevo cliente de Orange, pero si ya eres cliente de Orange como yo, es tan sencillo como ir a la aplicación de Mi Orange y activarlo. De ahí en adelante, cada vez que lo quieras utilizar, entras a la aplicación de Mi Orange y eliges los días en los que vas a querer utilizar los 3 GB diarios. Es tan sencillo como eso y es muy cómodo porque no necesitas ningún otro dispositivo externo para utilizarlo. Simplemente con el móvil funciona. Así que si eres como yo y necesitas estar conectado las 24 horas del día e incluso en vacaciones, vas a alucinar con Wifi conmigo de Orange. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima.